La Academia Nacional de la Historia Bienvenidos a Misiones Online TV, a nuestra página de la historia. Hoy con la visita del Dr. Alfredo Poenitz, el único misionero que integra la Academia Nacional de la Historia. Alfredo, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Gracias Pablo por la invitación. Bueno, ¿qué es la Academia Nacional de la Historia? Bueno, la Academia Nacional de la Historia es una institución madre, digamos, de la historia argentina que funciona desde fines del siglo XIX cuando, que fue una, digamos, la continuidad del Instituto de Heurística y Numismática. Y a principios de la década del XX empieza a funcionar como Academia Nacional de la Historia. Y bueno, poco, durante mucho tiempo se caracterizó por ser, de alguna manera, la institución que guiaba los planes de historia de, básicamente, de la formación primaria y secundaria, digamos. Pero siempre tuvo una mirada muy centralista, muy de Buenos Aires. Bueno, tiene un sistema de miembros de número que son, digamos, un grupo selecto de investigadores que hace muchísimos años que está en la Academia y miembros correspondientes por cada una de las provincias. Que ese ha sido, creo, el gran aporte federal para la Academia Nacional de la Historia. Claro, y un poco la participación a historiadores del interior. Exacto, porque cada uno de los historiadores del interior, digamos, ha sido nombrado en la Academia por sus antecedentes en la investigación histórica de la región a la que pertenece. Entonces, las historias locales, las historias provinciales han ido incrementándose dentro de la Academia y hoy en día te diría que fuera de los miembros de número que son un poco, digamos, siguen manteniendo esas características centralistas, liberales, porteñas, en general, en el resto de la Academia, uno puede ver en los artículos que se publican periódicamente en la Academia, hay un aporte muy interesante de los historiadores de las provincias. En tu caso, sos el único misionero o el único representante de la provincia de Misiones que está en la Academia, pero hubo otros. Que fueron miembros de la Academia. Exactamente. El primer miembro de la Academia Nacional de la Historia por misiones fue el gran Aníbal Cambas. Creador de la Junta de Estudios Históricos, que sería algo similar. Creador de la Junta de Estudios Históricos, que luchó muchísimo por la provincialización de Misiones, fue el primero que escribió sobre el territorio de Misiones, sobre la provincialización, sobre Andrés Guacurari, o sea que a Cambas le debemos muchísimo porque sus aportes han sido fundamentales para la continuidad de los estudios de las misiones jesuitas, de las misiones generales, perdón. El que continuó, digamos, el otro académico correspondiente por misiones fue don Francisco Machón, maestro en todo el sentido de la palabra de Jardín América, porque además era maestro. Y profesor de Historia de Jardín América, que creó el Instituto Jardinense de la Historia. Y bueno, Machón falleció hace un par de años, pero no es la razón por la cual ingresé yo, o sea, sino que ya había sido incorporado al momento del fallecimiento de Machón. Mi incorporación a la academia vino como consecuencia de, digamos, una presentación que hicieron otros historiadores de la región, concretamente el doctor Ernesto Meder, también recientemente fallecido. ¿El Chaco? Y del Chaco, y el arquitecto Ramón Gutiérrez, que en nuestro momento está en Buenos Aires, pero fue un gran promotor de la historia regional desde la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNE en Resistencia. Ahora, ¿y cómo se ven en el ámbito? ¿Ustedes se reúnen periódicamente? ¿La academia se reúne? Los que se reúnen son los miembros de número. Los miembros invitan a los miembros correspondientes, pero en realidad nosotros no tenemos la obligación ni tenemos voto, tenemos nada más que voz dentro de las asambleas. Pero digo, ¿estás en contacto con los miembros de los historiadores? Permanentemente. ¿Con los historiadores, congresos, reuniones, intercambios de información? Las reuniones de la academia son los segundos martes de cada mes. Digo, y con ese contacto del diálogo con distintos historiadores de distintas provincias, con los historiadores de Buenos Aires, ¿cómo ven, cómo crees vos que ellos están viendo lo que está pasando en la historiografía misionera, que es muy novedoso, que es esta revisión tan profunda que se está haciendo de nuestro pasado y con aportes permanentemente en ese sentido? Bueno, a ver, vos sabés mejor que nadie que la historia argentina tiene dos corrientes, digamos, ¿no? La historia liberal centralista porteña y la historia de Mitre, que es la academia continuadora de Mitre. Sí. Y el revisionismo que en sus distintas formas fue evolucionando desde los años 20 en adelante. Por lo tanto, la reivindicación de las figuras de Andresito, del federalismo antiguista y demás emisiones, ha venido por la visión y la corriente revisionista de la historia, que no es la que prevalece en la Academia Nacional de la Historia. De cualquier manera, como es, digamos, Andresito está teñido de ideologías políticas, pero por otra parte hay estudios científicos profundos acerca de la figura de Andrés Bocurarí. Por lo tanto, también se inscribe dentro de los objetivos que tiene la Academia Nacional de la Historia. Por lo tanto, hay, digamos, dos visiones de todo lo que se está estudiando últimamente, de toda esta fuerza que ha cobrado la historia misionera en los últimos años, gracias a otras personas, a vos, a los historiadores, en la Academia Nacional de la Historia. Aquellos que siguen viendo las historias regionales como una historia casi de bárbaros y de gauchos retrasados, de un sistema feudal que no ha desaparecido, y los que ven a las historias regionales como un gran aporte para un estudio federal de la historia argentina. O sea que yo no te diría que hay una visión, sino que hay varias visiones respecto a... Pero, por otra parte, en una charla que tuve hace mucho tiempo con uno de los miembros de número de la Academia, me decían que el aporte de los estudios misioneros en los últimos tiempos ha sido muy importante y mucho más amplio que los de las provincias vecinas, como Formosa, Chaco e inclusive Corrientes. Bueno, vos has estudiado mucho la historia regional, pero te has centrado específicamente en un periodo, o has hecho investigaciones muy profundas, en un periodo que me parece muy interesante, que es el postjesuítico. O sea, es el periodo que va entre la expulsión de los jesuitas, en la década de 1760, a fines de la década de 60, hasta 1810, que es el estallido de la Revolución de Mayo y, bueno, el surgimiento de otra etapa histórica. Siempre se consideró esa etapa, como la etapa posterior de 1830 a 1880, como espacios vacíos prácticamente en la provincia. Vos con tus estudios demostrás que es lo contrario, digamos, que no fueron espacios vacíos, sino que sufrieron distintas transformaciones. Totalmente. A ver, el estudio de las misiones postjesuíticas, o sea, lo que ocurrió después de la expulsión de los jesuitas, estuvo prácticamente vedado, inexplorado, hasta los años 80, donde humildemente con mi padre, que todavía vivía entonces, nos pusimos a estudiar más profundamente esta historia. Y como consecuencia de ese trabajo, de esa investigación, surgió el libro Misiones, Provincia Guaranítica, del año 1993, que publicó la editorial universitaria de Misiones, que en este momento está en la tercera edición. Bueno, nosotros allí demostramos que, como consecuencia de la expulsión de los jesuitas, comenzó una decadencia de los pueblos, una decadencia que pervivió hasta 1810, y después hay un periodo de disolución durante la época del artiguismo, y prácticamente los pueblos otrora jesuíticos quedaron desolados, destruidos, incendiados y abandonados. Pero surgen nuevos pueblos, como San Miguel y Loreto, que hoy perviven en el norte de Corrientes, y otros pueblos del sur de lo que era la antigua provincia de Misiones, cerca del río Meriñay, Asunción del Campaí y San Roquito. Pero no solamente sobrevivieron esas poblaciones, bueno, en el sur de Misiones no, pero San Miguel y Loreto sí, sino que también quedaron relictos de grupos guaraníes en los yerbales, en los viejos yerbales de los pueblos arruinados, y después de 1830 hay una ocupación de este territorio por parte de Paraguay, donde se crea una ruta comercial, de ahí se funda Trinchera de San José, después Posadas, hasta San Borja. Por lo tanto, toda esa ruta que va desde Posadas hasta Santo Tomé, fue una ruta que estuvo permanentemente transitada por comerciantes brasileños, comerciantes correntinos, comerciantes santafesinos y paraguayos, que fue la salida al mar que tuvieron los paraguayos cuando estuvo vedado el río Paraná en el gobierno de Rosas. Por lo tanto, nunca hubo un despoblamiento absoluto. Nunca fue un espacio vacío. Lo que no hubo fue una ocupación efectiva del espacio. Se le llama ocupación efectiva cuando un gobierno cede tierras, se legalizan esas tierras, se escrituran esas tierras y forman parte de un Estado determinado. Paraguay lo que no hizo nunca fue ocupar efectivamente el espacio. Lo hizo militarmente a través de esta ruta comercial. Más como una especie de fortín que una población. Y sí se va a hacer una ocupación efectiva del espacio misionero después de la Guerra de la Triple Alianza, cuando se forma el territorio nacional. Una de las preguntas que siempre suelo hacer cuando hablo con historiadores es cómo hacer para que todo este conocimiento que se está generando, por suerte hoy en la provincia, sobre nuestro pasado, no quede encerrado en los ámbitos académicos exclusivamente, sino que logre trascender, sobre todo en el sistema educativo, que se pueda hablar de estos temas, que se hable de estos temas. ¿Cómo hay que hacer para hablar de estos temas? A ver, yo creo que Misiones está haciendo mucho en esto. A través de entrevistas como estas, por ejemplo. A través de artículos permanentes que salen en los diarios. A través de la preocupación del gobierno provincial por que haya manuales de historia de Misiones en las escuelas primarias, cosa que no ocurre en otras provincias. Eso es muy propio de Misiones. Y si bien son conocimientos elementales, pero los chicos de la escuela primaria y los del secundario tienen una visión muy general de lo que es la historia de Misiones. Falta muchísimo. Falta muchísimo. Pero, por ejemplo, este Instituto de Estudios Superiores, Instituto Misionero de Estudios Superiores, que tiene el gobierno para formar, digamos, los empleados del Estado, los empleados públicos, ahí se enseña la historia regional misionera. Por lo tanto, yo creo que hay un avance en ese sentido. Hoy ya se conoce quién es, quién fue Andrés Boccurarí, sus luchas, la defensa de la soberanía territorial, la relación de Misiones con el Paraguay, la relación de Misiones con Corrientes, en general hay un conocimiento. Quizás no muy profundo, que es propio de los historiadores, pero en el... Se está trasladando. Se está trasladando a la gente. Bueno, en ese sentido también, en cuanto a la formación académica, estás un poco como coordinador de la Maestría en Cultura Jesuítico Guaraní de la Facultad de Artes de Oberam. Me gustaría que nos comentaras un poco de qué se trata y qué aporta, digamos, al conocimiento de nuestra historia. Bueno, esa maestría, interesante que lo plantees, porque esa maestría es la única que estudia la cultura guaraní jesuítica en toda la región, pero no solamente en nuestra región cercana, sino no hay ni una sola universidad en Brasil, ni en Paraguay, ni en Uruguay, ni en Argentina, salvo la UNAM en su Facultad de Artes, en Oberá, que tiene una maestría, un posgrado en Cultura Jesuítica Guaraní. Ya estamos yendo a la cuarta cohorte, por lo tanto, hace más de 20 años que está funcionando, bajo la dirección de un historiador del arte muy conocido, el doctor Darko Sustersi, y justamente lo que se promueve en esa maestría es que todos aquellos que tengan, digamos, una formación de grado y que quieran especializarse en los temas guaraníes y jesuíticos, tienen esa maestría para hacerlo. Por lo tanto, nuestros alumnos vienen de diferentes corrientes. Pero no es solo historia del arte, sino es historia cultural. Historia cultural, básicamente, porque se estudia la historia económica, la antropología, la lingüística, la historia social, en general, de todos los períodos. El periodo guaranítico, el periodo jesuítico y el periodo posjesuítico. Y vienen los alumnos de diferentes corrientes. Tenemos arquitectos, economistas, gente de diseño, historiadores, geógrafos, etc. Así que creo que es un aporte en el aspecto académico muy importante para la formación de nuestros graduados profesionales. Gracias. Gracias. Gracias.